¿Qué es Brasil? ¿Por qué? Porque eso abre la puerta para que vengan inversiones importantes y traigan tecnología al tener un mercado seguro, si no, no viene. Tratamos de asegurar que la actitud política de Brasil sea de puertas abiertas para aceptar el comercio uruguayo. Le estamos planteando a Brasil discutir y hacer las transformaciones y las adecuaciones para que la circulación de la mercadería y de la gente, en términos generales, pueda ser una cosa cotidiana, como estaba propuesto en la fundación del Mercosur. Ante la crisis del Mercosur, nosotros procuramos dar un paso hacia adelante, más, acercarnos más a la letra del sueño fundador, porque creemos que para el Uruguay eso le da ventaja.